¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos y bienvenidos a VicSpain. Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. Vídeo súper especial, el que hoy os traigo. Además tenía muchísimas ganas de subir este vídeo, lo que pasa es que no llegaba al día porque hoy no os vengo a mostrar ni 5, ni 10, ni 15 piezas. Hoy vengo a enseñaros 50 piezas de mi colección, concretamente la colección de todas mis Spartan. Bueno, todas en realidad no, porque tengo alguna más, pero sí que 50 es un número muy bonito, es un número muy redondo y precisamente por eso hoy vengo a mostraros la colección de mis 50 Spartan. Pero antes de dejaros con el vídeo, quiero contaros dos cositas muy importantes. La primera, quiero deciros que he retomado un canal que tenía abandonado desde hace 4 o 5 años, un canal secundario mío que se llamaba MacGyver Spain. Estaréis alucinando, ¿no? Bueno, pues en ese canal lo que hacía era subir vídeos, ¿vale? De cada capítulo de MacGyver solamente con los fragmentos donde él utilizaba o bien una Victorinox o bien una Benger. Hace 4 años subí como 9 vídeos y ahora he vuelto a retomar, porque me encontré en un disco duro, vídeos que yo ya tenía hechos, ¿vale? No los comento, los vídeos duran muy poquito, duran un minuto, minuto y medio, 50 segundos, donde vuelvo a repetir que solamente vais a ver por episodio los momentos en los que él utiliza o bien una Victorinox, que fue el 98% de las veces, o bien una Benger, ¿vale? Y luego, la segunda noticia importante que os quiero dar es que para celebrar este vídeo pues tan especial, donde yo vengo a enseñaros 50 Spartan, al final del vídeo os diré cómo conseguir precisamente eso, una Spartan. Pero antes, obviamente, vamos con la intro. Bueno chicos, pues ya estamos aquí y comenzamos el repaso a mi colección de Spartan con estas 17 que estáis viendo ahora mismo. Vamos con la primera, donde nos encontraremos esta Tour Eiffel, traída de París por mis padres hace como 6 o 7 años. Cachas rojas traslúcidas y, en la cacha superior, la foto real de la Torre Eiffel de París. Vamos con la siguiente y aquí tendríamos una de mis preferidas, que es esta Spartan Black Edition, que para que os hagáis una idea serían las mismas cachas que las del 125 aniversario, pero en este caso en color rojo, ¿vale? Me gusta muchísimo. Vamos con la Silver Tech. La verdad es que no es uno de los colores que más me gusta, pero obviamente quería tener una en mi colección por ser bastante diferente al resto, ¿no? Vamos con esta, también un regalo de mis padres, traída de Francia, de la Costa Azul. Muy bonita también, un recuerdo. Al final estas amajas son hechas para el turismo, ¿no? Para llevarse un recuerdo de dónde has estado, en este caso, ya os digo que es la parte sur de Francia. Vamos, chicos, con una edición exclusiva hecha por Cuchillería Gómez, de Pamplona, de su ciudad. Verde, muy bonita. La bandera de Pamplona es de color verde y han querido jugar con los colores y ponerle el escudo de su ciudad con el fondo de la navaja haciendo las veces de bandera, ¿no? Muy bonita esta de Pamplona también. Otra de las que más me gusta y es esta Spartan Style Glow. Ya sabéis que brilla en la oscuridad, tatatatata. Bueno, ¿qué os voy a contar de este modelo Style Glow? Que sé que muchísima gente es fanática y aquí, cómo no, con el logo de los Boy Scouts americanos, ¿no? Estadounidenses. Vamos con la de al lado, que es la bandera de los Estados Unidos. Una de las Spartan que también me gusta. Soy muy fan del país, de Estados Unidos, y la verdad es que tenía que tenerla sí o sí en mi colección. Muy bonita, con esa bandera de los Estados Unidos en la cacha, ¿no? Vamos con otra, un recuerdo de Portugal que me trajo mi hermana hace algunos años. Como estáis viendo, pues hay algo muy típico en Lisboa y es el tranvía. Bueno, pues esta es de Lisboa y la verdad es que es muy bonita y es un recuerdo de mi hermana. Ahora, vamos con otra que me encanta, que es esta de Mozart. Me gusta muchísimo. Esta edición creo que solamente salió en Alemania o algo así. Se podría comprar por internet y me vuelve loco. Y por la parte de atrás, como estáis viendo, pues viene con el nombre de Austria. De aquí copiamos o cogimos la idea para la navaja Big Spain de este año, la del 2019. Muy, muy bonita y muy recomendable esta Mozart. Vamos con otra de Portugal, que también me trajo mi hermana, donde nos encontraremos con una de las carabelas de Colón. Muy bonita también y muy diferente. A mí me gusta mucho. Pasamos a ver una de mi tierra, chicos. Una de Asturias. En este caso, este logo es en 3D. No sé si lo podréis ver bien ahí, pero esta es la Spartan blanca con el logo de Asturias en 3D. Vamos con una que me regalaron mis amigos Fernando, Gema y Paula, que me vuelve loco. Que es esta con la publicidad de Carhartt. Es una marca de ropa que yo suelo usar bastante. La verdad es que no sabía que existía. Y cuando la encontraron en una tienda y me la regalaron, pues me volví loco. Me gusta muchísimo, ya sabéis, con el logo de Victorinos atrás. Y me encanta. Una Spartan negra con el logotipo de Carhartt. Bueno, otra que me vuelve loco. La VX Colors. Esta preciosa. Ya sabéis que la tenéis en Classic también. Me gusta y creo que es muy coleccionable. Sobre todo para una colección de Spartan que hay que tener sí o sí. Muy chula. Vamos con una de mis preferidas también. Porque me recuerda muchísimo a mi fallecido perro blanco. Esto es un lobo. Esta vino de Alemania. Me gusta muchísimo también. Es una navaja muy, muy bonita. Y desde aquí muchísimas gracias a la persona que ha hecho posible que yo la tenga aquí. Es preciosa. O sea, en directo no os podéis imaginar lo realista que es ese lobo. Vamos con una de las más raras de mi colección. Y es esta Spartan de la Erchancha Vasca. O sea, para la gente que no sea de España deciros que esta es, por así decirlo, una Spartan de la policía de una comunidad autónoma de aquí de España. ¿Vale? Del País Vasco. La verdad es que es súper rarísima. Yo la conseguí gracias a los chicos de Cuchillería Gómez que consiguieron dos o tres. Creo que la colgué incluso en el Facebook y automáticamente volaron. Es muy, muy rara. Ahí la tenéis con la bandera del País Vasco, con la icurriña. Y la verdad es que, no sé, yo le tengo muchísimo cariño porque realmente es muy, muy rara. Vamos con la siguiente. Una Spartan blanca con el escudo de la ciudad de Toledo, que ha salido hace muy poquito. Que esto ya sabéis que fue idea del distribuidor oficial de Victorinos aquí en España, de Comercial Muela. Vamos con otra también, precisamente. Otra idea, otro diseño hecho por Muela. Que es esta de la ciudad de Sevilla con la Giralda de Sevilla en 3D. La verdad es que me gusta muchísimo también. Está muy bonita, eh. A mí me gusta bastante y me parece que el contraste de negro con la Giralda está muy bien. Y vamos con otra, que como todos sabéis, solamente salió en Argentina. Y es esta Victorinox 3D, chicos. Con el logo de Victorinos y en la parte de atrás, mirad cómo es. Está muy, 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 muy bonita. Muy difícil de conseguir en Europa, puesto que solamente salió en Argentina. Salió en más colores. Yo me quedé con la roja, porque obviamente las Victorinos son rojas. Y quería tener, pues eso, una 3D como esta en color rojo. La verdad es que también es una de mis preferidas. Vamos con la segunda tanda de Spartan. Con otras 17. Y comenzamos con la primera, que es ni más ni menos que la Big Spain 2018. Que diréis, pero Marcos, ¿pero no era una Super Tinker? Sí, yo compré varias. Y lo que hice fue coger una de ellas, le quité las cachas y se la puse a una Spartan. Obviamente, soy coleccionista de Spartan. Y si puedo tener una Spartan de mi canal, pues imaginaros la ilusión que me hacía. Y como no eran numeradas, solamente la caja, pues ya está. Aquí tenéis mi Spartan Big Spain 2018. Vamos con una de las dos de la provincia de Galicia que os voy a enseñar. En este caso aquí tendríamos la de Santiago de Compostela. Muy bonita, también muy turística. Es una navaja, pues para los turistas, para llevarse de recuerdo. Con la catedral de Santiago de Compostela, con esa foto en su cacha superior. Vamos con otra de mi tierra. En este caso tendríamos una Spartan blanca con el logo de Asturias, ¿vale? Con el escudo de Asturias. Pero la que os enseñé antes era con el logo en 3D. Y en este caso, como estáis viendo, es digital print. No es en 3D, ¿vale? Sin más. Una de las que más me gusta sería esta Spartan con cachas verde traslúcidas. Diréis, pero bueno, Marcos, ¿y eso de dónde se consigue? Si nunca lo había visto. Bueno, pues esto vino de Estados Unidos. Ya sabéis que Victorinox no fabrica los mismos productos aquí que para Estados Unidos. Y la verdad es que le había echado un ojo. Yo la tengo desde hace 5 años, por lo menos. Y la verdad es que es una de mis preferidas también, porque es muy, muy rara. Y ese color verde botella me vuelve loco. Vamos con una de las últimas en llegar a la colección. Y es esta Spartan, la segunda que tengo de la Comunidad de Galicia. En este caso, es una Spartan de La Coruña con la Torre de Hércules en su cacha superior en 3D. Ojo, es uno de los modelos que más me gusta, sinceramente. Y como estáis viendo, viene con ese efecto granito que ya de por sí toda la navaja viene en 3D. La verdad es que, aunque es un recuerdo turístico, es una navaja muy bonita y muy coleccionable. Vamos con una auténtica preciosidad que llegó desde Alemania. Y es esta Spartan, como veis, con cachas verdes, con dos tonos de verdes y con un colibrí en su cacha superior. Uno de los modelos, sinceramente, que más me gustan porque me parece bellísima. Esta Spartan con este colibrí. Vamos con otra también que llegó desde Alemania. Deutsche Nordkundkund, que no sé pronunciarlo siquiera. Pues es esta muy bonita. Unas ovejas en un prado con un cielo azul detrás. Muy, muy bonita esta también, llegada desde Alemania. Y vamos con otra también. Tres desde Alemania, que son esta especie de, bueno, de esquiadores. Tres vestidos de una manera un tanto rara en un día de esqui, por así decirlo, ¿no? Muy chula también, como veis, una Spartan de color blanco. Y aquí, a este lado, tendríamos una Spartan de Malboro. Muy bonita también. Esta está usada, pero muy bonita y forma parte de mi colección. Y tenía ganas de tener una de estas Spartan de Malboro. Malboro, aunque chicos, no hay que fumar, pero es una de las marcas más tipiquísimas y más históricas de tabaco. Y es americana, ¿qué queréis que os diga? Pasamos ahora a la parte de abajo, donde nos encontraremos con una Spartan que me gusta muchísimo. Como estáis viendo, es de mediados de los 70, por ese logo que es en níquel plata y de forma estrecha. Aquí vemos en la parte de atrás que tiene 5 vueltas de sacacorchos. Y aquí veríamos que tiene hoja clip point, ¿vale? Una Spartan de los años 70, muy coleccionable también, que me gusta muchísimo. Y como estáis viendo, ahí, con las pinzas en aluminio. Aquí tendríamos una Elinox. Esta la compré en mi viaje a Suiza, ¿vale? Es de los años 70. Como estáis viendo, el sacacorchos es un tanto raro. Aquí da para mucho hablar, porque veis que tiene un color demasiado plateado y brillante. No es como el sacacorchos de los demás. Pues esta es una Elinox, que solamente salieron durante 4 o 5 años, en los años 70. Ahí lo podéis ver. Y veis el logo, que es diferente. No es el logo de las Economi de siempre. Es un logo más gordo. Luego os enseñaré las Economi. Esta navaja, aparte de que la compré en Suiza, en Zurich, y que me salió regalada, le tengo muchísimo cariño. Y además es una pieza muy, muy rara de conseguir, ya que ya os digo que estas Economi salieron durante 3 o 4 años, nada más. Vamos con 4 que me vuelven absolutamente loco. En este caso, esta es una Spartan, hecha por una empresa de Suiza, que me trajeron mis padres en su primer viaje a Suiza, hace como 6 o 7 años, con un viaje en tren. Ya sabéis, estas las habéis visto un montón de veces, de hecho, esta tiene vídeo en mi canal, donde la verdad es que disfruté muchísimo haciendo el vídeo, porque era una de mis primeras navajas y sobre todo era un regalo de mis padres. Como estáis viendo, esto es un tren que pasa por 3 montañas, Eiger, Munch y Hunfrau. Y yo qué queréis que os diga, me parece una de las más bonitas Spartan que tengo. Vamos con otra preciosidad, hecha por el mismo fabricante, estas cachas, y es la de la Estatua de la Libertad de Nueva York. La gente que me conoce sabe que soy muy fanático de lo americano, y sobre todo mi ciudad preferida es Nueva York, así que tenía que tener sí o sí esta en mi colección, que compré cuando estuve en mi viaje a Suiza, ¿vale? Esta y estas dos más que vais a ver ahora. El León de Lucerna, una de mis navajas preferidas y una de mis navajas más espectaculares, como estáis viendo con ese tono dorado, me parece una auténtica brutalidad, o sea, me parece espectacular que todo el mundo tiene que tener una de estas en la colección, porque más que una navaja, me parece una joya, en serio, ¿no? No me parece una navaja, sino una pieza de colección a modo de joya, ¿no? Y vamos con otra, cómo no, que es esta con el Cervino, chicos. Es brutal, brutal. O sea, cuando fui a Suiza, mi objetivo era conseguir esta, la conseguí porque llevaba mucho tiempo detrás de ella y me encanta. Matterhorn, que sería el nombre en alemán del Cervino, y el de Cervin, pone aquí, ¿no? Simplemente, chicos, espectacular. Vamos con una que seguro que no habréis visto jamás, 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 y que yo la tengo, y es esta Spartan, que podemos llamarle como Rayos X, nunca estuvo a la venta, esto sí que es una rareza porque nunca estuvo a la venta, pero sí se daba en Suiza como publicidad. Los comerciales se lo daban a los clientes como publicidad del tipo de grabado, del digital print, ¿no? Haciendo publicidad del tipo de impresión, no grabado, impresión. Como estáis viendo, ni más ni menos, es el interior de lo que sería una Spartan. ¿Veis los remaches? Veis aquí incluso el abrelatas, el abrebotellas, perdón, y si nos vamos a la parte de atrás, pues otro más de lo mismo. Aquí tendríamos el abrebotellas, aquí tendríamos parte de la hoja. Es una navaja rarísima, pero rarísima, y a la cual le tengo un gran cariño, sobre todo a la persona que me la regaló, ¿no? Muy, muy rara, yo creo que no la habréis visto en ningún lado. Creo que existe una Classic también, pero ya os digo que nunca estuvieron a la venta. Y vamos con otra, obviamente, una Spartan roja, aparentemente sencilla, que podéis decir, bueno, ¿y esta qué tiene de especial? Pues chicos, esta tiene de especial, que es la Spartan, que yo hice, que yo monté, que yo fabriqué en Brunen, cuando estuve en mayo del año pasado visitando la fábrica. Big Spain 25.000, y como ya habéis visto alguna vez, viene con el grabado en la hoja, ahí está, Self Ensembled Personic Montier, menuda pronunciación, in Brunen. Este grabado, el grabado que tú hagas de la navaja, y que ponga la ciudad donde la hiciste, solo sale si la haces en Brunen, ¿vale? Tú puedes montar la navaja en Zurich, en más sitios, pero que ponga en la hoja donde fue montada, solo lo pondría si la haces en Brunen, que es donde está el museo de Victorinos. ¿Qué queréis que os diga? Pues una de las piezas que más cariño le tengo, porque chicos, os recuerdo que yo la monté, ¿vale? Y ya por último, tendríamos una Spartan Boot, que salió hace aproximadamente un año a la venta, muy bonitas, ya sabéis que todo lo que venga en madera, pues está muy bonito, porque todo el mundo, las navajas, perdón, las cachas son diferentes al ser madera, y la verdad es que también le tengo un gran cariño a esta Boot, ¿no? Vamos con la tercera tanda de Spartan, y la primera que tenemos aquí, es la conmemorativa de los 100 años, 1897, desde que se funda Victorinox, hasta 1997, una de las ediciones más especiales y más bonitas, al menos para mí, que Victorinox ha fabricado. Recordaros que la hoja, chicos, venía así de grabada, 100 Year Swiss Army Knife, es una de mis preferidas. La verdad es que recordad también que salió el modelo Swiss Champ, pero esta Spartan me encanta. Vamos con dos, en este caso tendríamos aquí las Twin Colors, ¿vale? Como veis, cachas traslúcidas, muy bonitas, esta en color verde, que iban acompañadas de un cuchillo de cada color de sierra, y esta en color naranja, muy, muy bonitas, la verdad, que cuando salieron a la venta, pues nos llamaron muchísimo la atención por esos colores tan, tan llamativos, ¿no? Aquí tendríamos dos Economy, ¿vale? Creo que desde ahí podéis ver la gran diferencia entre las dos, y es que el color real del sellidor sería este, quizás un demasiado, no oscuro, pero como está gastado esta, y como estáis viendo, esta es un tono más naranja. Durante una época se fabricaron en este color, un color muy naranja, y la verdad es que no tenemos nada acerca de esa información, ¿no? En este caso, como estáis viendo, esta sería una Spartan con el logo de la Confederación, una Spartan de más o menos de los 80 aproximadamente, ¿vale? Recordad que no venían con pinzas ni palillo, y en este caso, vuelvo a repetir, el escudo confederado. Y esta sería una estándar, ¿vale? Sin anilla, pero ¿veis la diferencia ahora? ¿Vale? Es que esto, en serio, en la mano, pega con un color, o sea, parece como naranja, ¿vale? Estos dos serían, la diferencia es la misma, en este caso esta sería una Spartan, en aquella época se llamaba de otra manera, pero esta sería una Spartan y esta sería una estándar, ¿vale? Y aquí tendríamos, ojo, dos modelos que me vuelven loco. Son dos PS, ¿vale? Dos Spartan PS, que en este caso esta lo que le hice fue cambiarle la cacha superior, ¿no? Bueno, las cachas. Y le puse estas, ya que yo soy muy, muy fan de Star Wars y quería que esta fuese, pues, la Dark Side, ¿no? El lado oscuro de Darth Vader, ¿no? Muy bonita. Bueno, tengo un vídeo donde enseño cómo cambiarle las cachas. Muy, muy bonita esta PS. Y aquí tendríamos la blanca, que no sé cuál de ellas es más bonita, si en negro o en blanco, ¿no? Muy bonitas. Bueno, así me parecen realmente espectaculares, el contraste de blanco con negro, ¿no? Vamos con una de las piezas más importantes de toda mi colección, y es esta Spartan Black Kais. Por un lado me fastidia tenerla como ahí, porque parece que está tirada, por así decirlo, porque, bueno, muchas de las piezas que habéis visto están puestas en peanas, están puestas en las vitrinas, ¿no? Y el hecho de tenerlas, pues, ahí tiradas, no sé, parece que, sin menospreciar ninguna otra navaja, parece que las pongo al mismo nivel que, yo que sé, que, por ejemplo, estas Twins Color, que al final, bueno, pues, no son tan importantes como esta. Ya sabéis que esta es una Black Kais, yo tengo las tres, posiblemente con el tiempo le haga un vídeo a las tres, ¿vale? Que no tienen. Una navaja que salió hace unos cuantos años, que es súper buscada, que salieron muy poquitas de ella, creo recordar que como 1500, venía con las pinzas, ya sabéis, con la cabeza naranja, con la regla, las herramientas todas en negro, una auténtica pieza de colección, y que en estos momentos dobla su precio real o más, ¿vale? Creo que, por la cantidad que salieron, sí que esta pieza, el precio de alguna vez que se puede encontrar en internet, si puede ser cierto o real, ¿no? Si puede ser parecido al valor de esta pieza, que muchas veces fue infravalorada, pero ya os digo que es una de las más raras y más coleccionables de todo Victorinox, ¿no? Y ahora vamos con otra a la cual le tengo muchísimo cariño, y es una, llamémoslo estándar, chicos, de los años 60. Como veis, viene con el punzón redondo, el que venía en la cacha superior, por así decirlo, y es una de las piezas que más me gusta de toda mi colección, ¿vale? Tenía que estar aquí sí o sí, porque la verdad es que me encanta. Y vamos con otra, chicos, que no conocíais, y diréis, Marcos, pero esto que nos estás enseñando, ¿qué es? Es una Spartan que está toda, que tiene las cachas todas destrozadas, que incluso las herramientas no abren, no van bien, bueno, pues esto, es una Spartan de un vídeo, que grabé en su día, que por ahí os estaré dejando, chicos, y que nunca subí a YouTube, y nunca lo subiré, en el que hacíamos un test de resistencia, pasándole a esta Spartan por encima, un camión, chicos, nunca subí el vídeo, no me preguntéis por qué, no me gustó mucho el resultado final, pero tiene que estar aquí, en esta colección de 50 Spartan, obviamente, porque, bueno, nadie puede decir, que tengo una Spartan, a la cual le pasó un camión, varias veces por encima, como estáis viendo, ni muelle, ni absolutamente nada, las cachas están todas marcadas, incluso están quemadas de los neumáticos, y tenía que enseñaros la sí o sí, en este especial, 50 Spartan. Hasta ahora mismo, habéis visto 46 Spartan de mi colección, y vamos con la número 47, que es esta, que está aquí dentro, de este set, Bike Tool Kit, y que por otro lado, nunca la he sacado, y tampoco la iba a sacar, ahora para enseñarla en el vídeo, me gusta tenerlo, lo más original posible, y en este caso, junto con la del skate, tengo las dos en su embalaje, original, vamos con la número 48, que sería, otra Spartan, chicos, que venía en este set, que esta sí que la puedo sacar, porque, me la trajeron mis padres a Alemania, pero no tenía el plástico original, así que esta, sí chicos, que os la puedo enseñar, esta sería la número 48, de mi colección, está muy bien, yo tengo las tres, y la recomiendo, que me parece una colección muy chula, el conseguir, las dos Spartan, y la Recruit, de esta colección, de herramientas, pues eso, para las bicicletas, o para el skate, vamos con la número 49, y aquí tenemos, la Spartan, del 115 aniversario, vale, que mucha gente se lía, esta era del 115 aniversario, que costaba en su día, 20 euros, es una navaja, que muchísima gente, no compró, pues yo que sé por qué, y como colección, está muy bien, porque era una pieza barata, era una pieza numerada, por así decirlo, y es verdad, que era una pieza, que no tenía mucha diferencia, con respecto a una Spartan normal, la cajita, y la raviza, pero bueno chicos, yo la verdad es que, por 20 euros que costaba, la recomiendo un montón, ahí la veis, que venía numerada, salieron un montón de ellas, yo creo que Victorinos, no sabe siquiera, la mía es la 90179, y como estáis viendo, salió en el 2012, y vamos con la última, chicos, que diréis, pero Marcos, que cutre, que es eso, pues la número 50 chicos, está aquí dentro, bueno, está aquí dentro, está aparte, y obviamente la cuento, como mi 50 Spartan, y es, está como lo dejé, el día que grabé el vídeo, supongo que muchos de vosotros, ya sabéis, de qué se trata, y es la Victorinox estándar, vale, que usé, en el vídeo especial, 20.000 suscriptores, donde, pues, queriendo imitar un capítulo, de MacGyver, le disparamos, con un rifle, tenéis el vídeo, en mi canal, esto es, lo que quedó, de esa estándar, a la cual, le tengo muchísimo cariño, está como la dejé, hace dos años, creo que se cumplen ahora, fijaros, la cinta de doble cara, para pegarla, en el árbol aquel, y toda la historia, la punta de la hoja ahí, bueno, no sé, está tal, y como la dejé, en su día, y la guardo, como una pieza, pues rara, que queréis que os diga, lo único que creo que, que quedó vivo, por así decirlo, fue el abrelatas, porque aquí tendríamos, a ver si no me corto, la hoja grande, que veis como quedó, y aquí tendríamos parte, por así decirlo, que ni abre, de la hoja pequeña, y del abre botellas, veis que por aquí, entró la bala, y está completamente deshecha, que queréis que os diga, diréis, pero, y esa la cuenta, es como Spartan, por supuesto chicos, cumplíamos, 20.000 suscriptores, en el canal, y obviamente, nadie, por así decirlo, tiene una Spartan, con un agujero, de bala, en su cacha, y hasta aquí chicos, el vídeo de hoy, ya sabéis, que si os ha gustado, pues la mejor forma, de demostrármelo, es apoyando el vídeo, con un gran like, para toda la gente, que no esté suscrita, que se suscriba, y antes de irnos, con el sorteo, quiero contaros algo, que ya sabéis, que todas las compras, que queráis hacer, de navajas, o cualquier producto victorinos, tenéis dos formas, de hacerlo, la primera, si sois de España, deberéis de entrar, en la web, de nuestros amigos, de Cuchillería, Gómez de Pamplona, donde, ojo, aquí, y solamente en esta web, podéis encontrar, esos modelos, que acabáis de ver, concretamente, los cuatro modelos, con motivos suizos, esos plateados, el león de Lucerna, el tren, el cervino, la estatua de la libertad, pues solo los podréis encontrar, en la web, de Cuchillería Gómez, así que entrar, y si por casualidad, estuviesen agotados, enviarles un mail, preguntándoles, cuándo, los volverán, a conseguir, y por otro lado, ya sabéis, que si sois de México, deberéis de entrar, en la web, de la navajería, la tienda del coleccionista, por excelencia, y no olvidéis, que además de eso, son distribuidores oficiales, de Victorinox, en México, y ya tienen, las nuevas Alox, 2019, ahora sí chicos, lo que os quiero enseñar, para el sorteo, es que, gracias a este vídeo, voy a sortear, una Spartan, de mi tierra, la Spartan, Asturcona, ahí la veis, ¿no? en este caso, la que sorteo, es en 3D, así que, para toda la gente, que no la tenga, ¿cómo podéis conseguirla? Pues de manera muy fácil, lo que tenéis que hacer, es estar suscritos, obviamente, a Big Spain, dejar un me gusta, en el vídeo, y dejarme también, un comentario, diciéndome, lo que queráis, absolutamente, lo que queráis, recordad también, que podéis seguirme, en mi Instagram, que es donde subo, las fotos, pues más chulas, de toda mi colección, la cámara, se ha vuelto, un poquito oscura, y salgo un poco regular, y nada más chicos, nos vemos, en el próximo vídeo, ¿dónde si no? Pues aquí chicos, ¿dónde va a ser? En Big Spain, ¡chao!